Estos son los títulos de la semana. Plenario de la CGT Regional Córdoba. El lunes 27, las diferentes regionales que integran la CGT Córdoba se reunieron para exponer las problemáticas de cada sector y rechazar el ajuste y la recesión del actual gobierno. El lunes próximo decidirán qué medidas de fuerza adoptarán. La CGT decretó un paro para el 25 de septiembre. Así lo decidió el plenario de secretarios generales que se reunió el miércoles 29 en el Gremio de la Fraternidad. Sin embargo, pese a elaborar un extenso documento, el paro del 25 será sin movilización. Las dos CTA convocaron un paro por 36 horas. Las centrales conducidas por Hugo Yasti y Pablo Michelli anunciaron un paro activo por 36 horas para el 24 de septiembre con movilización a Plaza de Mayo. El anuncio contó con el apoyo de camioneros. Marcha Federal Educativa En el día de ayer se movilizaron en distintos lugares del país centenares de personas en defensa de la universidad pública. En Buenos Aires la movilización partió del Congreso hasta Plaza de Mayo, mientras que en nuestra ciudad la Marcha Federal Educativa concentró a los manifestantes en el pabellón de Argentina y culminó con un festival de música frente al Museo de Antropología de nuestra ciudad. Trabajadores de PEC del sector automotores en estado de asamblea Los trabajadores del sector automotores de PEC denuncian que la empresa pretende tercerizar su actividad. Desde Luz y Fuerza sostienen que se trata de un plan de vaciamiento para desguazar y privatizar la empresa provincial de energía de Córdoba. Estos fueron los títulos de la Semana de Vida Sindical. Para más información visita nuestra página web vidasindical.com Gracias. Gracias. ¡Gracias!